Nos dio la bienvenida con toda. Qué clase de bienvenida, nos bendijo a todos. Y recuerden que ayer estábamos con Dani y yo y Juli, embajadora del año pasado. Le estamos explicando toda la muestra y hoy tenemos a Vanessa que fue embajadora en el año 2019. Vamos a estar hablando sobre el desfile, ahora mismo acaba de pasar la policía motorizada. Allá estuvo, los bomberos están por ahí. No, esto de verdad es una locura de alegría, dale. Rafa, es que inicia de manera oficial el desfile de San Pedro aquí en Ibagé, en Tolima. Inició desde luego con el desfile de las autoridades militares. Veamos a hombres de la Policía Nacional, también del Ejército Nacional y ahora del Grupo de Bomberos. Recordemos esa importante labor que desempeñan ellos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de este importante territorio, así como lo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos, también estar siempre listos ahí en las labores de búsqueda, de rescate y más en esta época de lluvia. Estamos llegando por ahí, que es el Puma Matachín. Hay que preguntarle a Vanessa para refrescar quién es el Puma Matachín, quién es este personaje. El Puma Matachín, bueno, es un personaje que crearon desde la versión, si no estoy mal, 48 del Festival Folclórico. Es un Matachín que representa la fuerza y la valentía de nosotros los tolimenses. Y hablando del Matachín que aquí viene, el camino. La alcaldesa, aquí tenemos a la alcaldesa. Mira, me voy a ver si me atrevo a pasarla cerca. Quédense ustedes aquí, muchachas. Bueno, ya está haciendo acrobacias nuestro compañero Rafa, mientras nosotros seguimos aquí, porque ya se acerca esa carroza que es homenaje a los 50 años de este importante festival, como lo es el Festival Nacional Folclórico. Hablemos de esa carroza, de todos esos íconos representativos que tiene, Vanessa. Antes de eso yo quisiera resaltar la puntualidad que se ha tenido este año con los eventos, porque creo que es uno de los primeros festivales en donde respetan el horario. Yo de Betrón le relampagueé el desfile inicio puntual. Y bueno, hablando sobre la comparsa, aquí tenemos a la alcaldesa, acompañada del Matachín, que está haciendo su espectáculo allá con la gente, arrastrándose por el piso y haciendo mariobras también como Rafa ahorita. Es una comparsa representativa. Sí, Vanessa. Por supuesto, pero dejemos que sea Rafa quien nos cuente cómo está la alcaldesa y cómo se da inicio oficial a este desfile. Adelante, Rafa. Pues acabo de cazar prácticamente a la alcaldesa, dando inicio a este desfile, alcaldesa, unas palabras, parte 50 aniversario del Festival Folclórico y para todo el país que la está viendo mediante Señal Colombia, la Señal de la Paz. Bueno, primero un saludo grande para Señal Colombia, la Señal de la Paz, para todos los colombianos que nos ven hasta ahora, desfile San Pedro en el marco de los 50 años. Nos está bendiciendo, alcaldesa. Nos está bendiciendo, San Pedro, alcaldesa. Pero no importa, la lluvia no es impedimento para salir a disfrutar, para ver la riqueza de todo un país aquí en la capital musical, acompañada de la institucionalidad. Arrancamos a las 10.00 nuestro desfile, honrando el tiempo en el que se tenía previsto el inicio de este maravilloso desfile de San Pedro. Invitadísimos todos a disfrutarlo y gracias a RTBC por estar aquí, a Señal Colombia. Gracias por el tiempo, alcaldesa. Y muy bella usted, alcaldesa. Que la vea todo el país. Que la vea todo el país. Estos son los colores de mi bandera, el amarillo del sol radiante de Ibagué. Bueno, hoy no hay sol, el verde de las montañas y el rojo de la sangre pijado de los ibaguereños y talimenses. Muchísimas gracias, alcaldesa. Voy a continuar el desfile. Y yo le doy el paso a mis queridas compañeras en la tarima de RTBC Noticias. Me he colado acá, me he colado acá, volviendo en este momento homenaje. 50 años, Carrosa, 50 años. Y aquí vemos hermoso este ambiente que se está viviendo en las calles de Ibagué, en el contexto, repito, del 50 Festival Folclórico Nacional. Ahora sí, doy la palabra a mis queridas amigas en el set de RTBC Noticias, la señal de la paz. No se preocupen si no me ven, no se preocupen si no me ven, que estaré por el público hablando con la gente, hablando con el pueblo, porque estamos no más que democratizando nuestra cultura. Muchísimas gracias. Adelante, compañeras. 10 y 23 minutos de la mañana. Acá se vive este gran ambiente de fiesta, de festival, por supuesto, y de este gran desfile, como lo es el desfile de San Pedro. Ahí estamos observando que pese a la lluvia, las personas desde muy tempranas horas de la mañana están en las calles, dispuestas con toda la alegría, con toda la actitud para poder disfrutar de este gran desfile. Qué cantidad de personas que han venido a este lugar, justamente, y es que sin importar la lluvia, aquí se puede llegar a sentir ese calor humano que tienen todas las personas de este gran municipio, como lo es Ibagué, en el departamento de Tolima. Ahí lo estamos viendo, se han esforzado desde grande tiempo, por lo menos una elaboración de estas carrozas. Para eso se demora entre un mes, dos meses, pero tienen muchísimo más tiempo de planeación. Yo quiero que hablemos un poco de eso, de esa gran tradición que se vive acá. De la elaboración de las carrozas. Bueno, hay que resaltar la labor de los artesanos, que año tras año trabajan arduamente hasta horas de la madrugada, realizando estas carrozas. Normalmente las hacen aquí, cerca de donde estamos. Y pues es una elaboración que toma bastante tiempo, ¿no? Sí, ahí estábamos viendo esas carrozas. Incluso también tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las diseñadoras, de los artesanos de este hermoso evento, de estas hermosas carrozas, quien fabricó, de hecho, más de 14 carrozas para este importante desfile. Sí, señor.